Morena se desfonda. A pocos días de arrancar las campañas locales en la capital del estado, se profundiza la brecha de las preferencias electorales, dando una amplia, muy amplia ventaja a Leo Montañez. Según la encuesta que esta semana libera la empresa Massive Collar, si en este momento fueran las elecciones para alcalde en el municipio de Aguascalientes, 51% de los electores darían su voto a favor de Leo Montañez y 27.8% iría con la banderada de Morena. Quienes dijeron preferir a Carla Espinosa de Movimiento Ciudadano son 4.3% de los encuestados. Es de resaltar que el tracking de Massive Collar revela un ascenso en la preferencia a favor de Leo Montañez, quien incrementa casi dos puntos porcentuales la intención de voto a su favor en el transcurso de las últimas dos semanas. De febrero a la fecha, el aumento de preferencias es de cinco puntos. Caso contrario es el de la candidata de Morena, cuyos simpatizantes caen en picada dos puntos respecto a la medición anterior. De igual forma, Massive Collar marca dos puntos de incremento en la intención de voto a favor de Toño Martín del Campo y La Chuya, quienes, si hoy fuera la elección, tendrían 47.2% de los sufragios, contra solo 37% de Nora Rubalcaba y Daniel Gutiérrez Castorena.